Visiblemente ofuscado por el tratamiento que han dado algunos medios al tema de la banda de los monos y algunos medios en particular con el tema de la entrevista en la clandestinidad a Monchi, el gobernador de la provincia salió al cruce de toda esta cuestión defendiendo todo el trabajo que se viene haciendo en Santa Fe, pero particularmente también en Rosario y en el barrio Las Flores, entre ellos donde operaba la banda de los monos. El ministro de Seguridad, por su parte, aseguró que no están dispuestos a permitir que se estigmatice a Santa Fe. El gobernador de la provincia de Santa Fe denuncia que se está realizando una campaña para seguir colocando a Rosario como una ciudad narco-criminal. A su vez, salió en defensa del barrio Las Flores, lugar donde operaba el clan de narcos. Manifestó que es un barrio en el cual se ha trabajado mucho por los vecinos y que no es un espacio controlado por mafias de criminales. En cambio, apuntó a que si buscan centros de organizaciones delictivas complejas, caminen hasta la villa 1-11-14, ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada. Entonces, no pueden pretender que en el barrio Las Flores, que yo recorro y he recorrido desde hace 25 años, que lo conozco palmo a palmo, donde cada calle de pavimento y cada luz la ha puesto la Municipalidad de Rosario, donde hemos inaugurado hace muy poquito una escuela que es una de las mejores que tiene la provincia, donde estamos construyendo a pocos metros de allí el hospital más grande de la Argentina, donde hay una presencia permanente del Estado y donde se puede ingresar y se puede caminar. Ahí está el Estado y ahí las personas salen a trabajar y no hay barrios tomados por el narcotráfico. Y esto los periodistas locales lo saben, porque queremos decir las cosas como son. Nosotros no ignoramos los problemas, pero no vamos a tolerar de ninguna manera que se siga estigmatizando a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Rosario. Porque nadie puede ignorar que ahí, a metros de la Casa Rosada y a metros de la sede de la mayoría de los canales de televisión de Buenos Aires, está la villa 1-11-14, que es el enclave mafioso más importante que tiene la Argentina. Allí sí que no entra ni el Estado ni las policías nacionales o metropolitanas. Y eso está ahí, al lado de la Casa Rosada y al lado de los canales de televisión de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el Ministro de Seguridad Provincial manifestó su malestar ante dicha situación y expresó que no van a permitir desde el gobierno que se estigmatice a Rosario. A nosotros nos duele profundamente, como vecinos de la ciudad de Rosario, como santafesinos y como gobierno de la provincia de Santa Fe, que se intente y se pretenda mostrar una información parcial, una información sesgada y una información atemporal, como si fuese un hecho que está ocurriendo en este momento. Y no vamos a permitir que se pretenda estigmatizar a la ciudad más linda de la República Argentina como se pretende hacer, sin negar los problemas que tenemos, que estamos trabajando día a día para resolverlos, para quebrar la brecha negativa de delitos y de homicidios que tuvimos en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Por eso queremos ser absolutamente claros, no vamos a permitir que se pretenda estigmatizar a nuestra provincia porque el dolor no es solamente como gobierno provincial, sino es como santafesinos. Aseguró que en Santa Fe no hay lugar para la impunidad. Resaltó que se está trabajando para dividir los policías buenos de los malos y que hay que adelantarse al delito para seguir bajando los índices de delincuencia en nuestro territorio. Vamos a seguir trabajando para que Santa Fe tenga mejores índices delictivos, como lo venimos haciendo. Logramos con muchísimo esfuerzo quebrar una brecha negativa y vamos a seguir trabajando en la inteligencia criminal y en la formación de nuestra policía, que tiene problemas, pero también tiene muchísimos hombres excelentes que trabajan para que los santafesinos vivamos en paz.